Y obviamente el tercero en discordia del que tenemos que hablar también es ni más ni menos que Jude Bellingham, jugador que, como buen Borussia que es, conoce bien Miguel Gutiérrez y en este sentido quiso dar esperanzas también al madridismo con un jugador que definitivamente, si es el 8 que Florentino está buscando, Jude Bellingham es definitivamente su hombre. Y en ese sentido no podemos estar más de acuerdo porque, como bien decía Miguel Gutiérrez, es un jugador que, aun no siendo delantero, tiene una llegada y una cierta finalización bastante decente para un jugador que juega en su posición. Tiene 19 años y ya está prácticamente en el top élite mundial a nivel de que es un jugador por el que se han interesado muchos de los grandes clubes y por el que muchos grandes clubes van a mostrar interés de cara al año que viene. Con lo cual, si el Real Madrid es capaz de atar al crack ya este año, se va a llevar mucho adelantado porque, al fin y al cabo, es un jugador por el que te van a pedir una pasta gansa. Y puso como ejemplos, ni más ni menos, para mí el más escandaloso fue el de Pulisic, al que compraron por 30.000 euros y vendieron por, me parece que, 40 o 50 o 60 millones, lo cual es un absoluto escándalo. Así que, en ese sentido, el Real Madrid haría muy bien en ir adelantando las negociaciones que pueda por Jude Bellingham porque, al fin y al cabo, va a ser un crack de futuro. Y el Real Madrid, si quiere tener a los mejores, tiene que tener a Jude Bellingham en sus filas. Aunque, también, como hemos oído, será más para el año que viene que para este año, puesto que él no tiene pensamiento de salir en 2022. Así que, buenas noticias también con Bellingham.